Bomberos de Nuevo León se encuentran en alerta ante el posible incremento de incendios forestales debido a las altas temperaturas que se registran aquí en el estado. En la estación de bomberos de Nuevo León todo está en calma, pero el personal sabe que es verano y que en cualquier momento puede suceder un incendio forestal o de cualquier otro tipo. Las unidades están listas para alguna contingencia y también los uniformes, que aunque llegan a pesar hasta 20 kilos, los protegen del calor que puede alcanzar hasta los 600 grados centígrados. Esto nos da impermeabilidad, puede estar cayendo agua muy caliente, muy caliente, no la vas a sentir. Y esto da protección al fuego también. En un incendio, además de luchar contra el intenso calor, los bomberos deben de arrastrar durante el siniestro las pesadas mangueras y pasar largas horas sin probar alimentos. Así el cuerpo, el aspecto físico puede pasar factura. Cuando sucede esto, puede uno sentir dolor de cabeza, náuseas, mareos. Es un síntoma de que uno ya quiere empezar a desfallecer, a desmayarse, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en un lugar muy cerrado y nosotros le aplicamos agua y que la temperatura es muy alta, se nos regresa en forma de vapor. Y ese vapor entra a todo el cuerpo. Puede entrar por los guantes, por el equipo, por esta parte de aquí y nos puede causar quemaduras de primer grado. Los incendios en donde se alcanza mayor temperatura son aquellos que suceden en lugares cerrados como bodegas, donde hay depósito de combustible o gas LP. El equipo que usamos nosotros tiene un forro aparte. Tiene la capa de arriba que es de Nomex y Kevlar. Y la parte de adentro es plástica para evitar que nos caiga, que si nos cae agua muy caliente no nos pase hacia el cuerpo. Con imágenes de Juan César Martínez, César Vargas, Noticieros Televista. Gracias.